Hola a todos y bienvenidos a este vídeo de Tú puedes todo y más con las mates. Hola a todos chicos y bienvenidos a este vídeo tutorial sobre figuras planas. En él vamos a ver el área de las figuras planas. Veremos, por ejemplo, el área del cuadrado de un campo de fútbol, del rectángulo de un campo de fútbol o el triángulo que se forma en un campo de béisbol. Acordaros que el área es lo mismo que la superficie. Empezaremos por las áreas de los paralelogramos. Los paralelogramos son aquellas formas geométricas que tienen dos lados paralelos, dos a dos. Empezamos con el área del cuadrado. Como vimos también en el tema de las unidades de superficie, que os dejaré abajo en la descripción por si alguno lo quiere repasar, vimos que un cuadrado de lado dos, su área, su superficie sería dos por dos. Por lo tanto, sería cuatro y las unidades de medida serían centímetros cuadrados. En el polígono que tiene forma de rectángulo le sucede lo mismo. En este caso sería base por altura. Aquí la base es de tres centímetros y la altura de dos. Luego sería dos por tres, seis. Acordaros que el orden no altera el producto en una multiplicación. Así que sería lo mismo multiplicar dos por tres que tres por dos. Ahora vamos con los romboides. Os recuerdo que este polígono, este paralelogramo, es un romboide. Tiene de largo cuatro centímetros y de alto dos centímetros. El área es base por altura. ¿Por qué? Porque aunque está torcido, y es verdad que faltan aquí unos espacios, podríamos hacer que este triángulo que hay aquí, nos lo lleváramos, lo pusiéramos aquí, y entonces se formaría un rectángulo. Por lo tanto, tendría la misma fórmula que el rectángulo. Dos por tres sería seis centímetros cuadrados. Vamos ahora con el área del rombo. El área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre dos. Teniendo en cuenta que en un rombo se le llama diagonal mayor a la máxima distancia que hay entre los vértices más alejados y diagonal menor a la distancia que hay entre los vértices más cercanos. También, para saber su área, vemos que este triángulo se puede desplazar hacia arriba y este otro se puede desplazar aquí arriba. De esta manera tendríamos este mini rectángulo. Lo que sucede es que la base sería la misma que la diagonal mayor y la altura sería la misma que la diagonal menor. Pero, como vemos, la superficie solo sería la mitad. Por lo tanto, el área de un rombo tiene como fórmula diagonal mayor por diagonal menor dividido entre dos porque este rectángulo solo contiene la mitad de la superficie y en este caso sería diagonal mayor dos decímetros por, perdón, cuatro decímetros por dos decímetros dividido entre dos. Cuatro por dos, ocho. Dividido entre dos, cuatro. Y de nuevo, como es un área, serían decímetros cuadrados. Por favor, no os olvidéis nunca de los cuadrados. Vamos ahora con el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura dividido entre dos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la base, seis centímetros, la altura es tres centímetros, pero vemos aquí que si rellenáramos esto, nos haría, esto sería otro rectángulo, otro triángulo rectángulo igualito al que hay abajo. Por lo tanto, para averiguar su superficie, haríamos base por altura, pero lo dividiríamos entre dos porque no contiene esta parte de aquí. Por lo tanto, sería seis por tres. Dieciocho dividido entre dos sería nueve. Nueve centímetros cuadrados. Ahora vamos a ir con el área de un círculo. Aquí tenemos el círculo. Este sería el radio. Os recuerdo que la longitud de la circunferencia es lo que rodea, la distancia que rodea el círculo. Os recuerdo que la longitud era pi por el diámetro o pi por dos por el radio. En cambio, el área del círculo, porque no existe el área de la circunferencia, es pi por r al cuadrado. Tenéis que pensar que como ahora es la superficie, la regla para aprendérnoslo es que como la superficie será medida en metros cuadrados, pues aquí lo que se hace es que el radio se eleva al cuadrado y es la mejor manera de recordarlo. En este ejemplo tenemos que el radio mide cuatro centímetros, por lo tanto, pi es 3,14 por 4, el radio elevado al cuadrado. Y esto, si lo calculáis, da 50,24 centímetros cuadrados. Y eso es todo por hoy, chicos. ¡Hasta la próxima!